Y llegó Zul, Zul, Superbanda Soy el grupo de grabar de Mesuica Y yo le regalo nietos Zul, regaleme su hija Y yo le regalo nietos No se enojé mis segunでも Esplico el procedimiento No se enojé mis segunでも Esplico el procedimiento Usted me regalará su hija Y yo le regalo nietos Usted me regalará su hija Y yo le regalará sus hija Esos nietos tienen hijos Que van a ser sus mimientos Esos nietos tienen hijos Que van a ser sus mimientos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos ¡Gózalo, moncada! Sueño regálame su hija, y la parte de su herencia Sueño regálame su hija, y la parte de su herencia Para siempre recordarlo, el día que usted se lo muera Para siempre recordarlo, el día que usted se lo muera Si me regala su casa, cada ocho y a su mercado Si me regala su casa, cada ocho y a su mercado Le aseguro, mi suegrito, que aunque usted sale ganando Le aseguro, mi suegrito, que aunque usted sale ganando Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos ¡Mire, suegrito! Me entrega una, y le lleno su casa ¡Ja, ja, ja, ja! Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Esos nietos tienen hijos, que van a ser sus pinientos Los pinientos tienen hijos, y salen de tan abiertos Miren que cambio tan bueno, se le incluyó la balanza Miren que cambio tan bueno, se le incluyó la balanza Me entrega usted apenas una, y yo le lleno su casa Me entrega usted apenas una, y yo le lleno su casa Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Sueño regálame su hija, que yo le regaló nietos Que verra que era, ya es no el que me conseguí Dios O prayer que era, ya es no el que me הבí Que haremos ya, ya es no el que me debris Gracias.